...por agua. Sí, pero estás a dieta. Claro, y la cumplo en el desayuno, en la comida y en la cena. Esta no es hora de comidas, así que no cuenta. Cuando muerdas el sándwich no me mires porque me das miedo. ¿Has estado apagando tus cigarrillos en mi planta? No, yo no, debe ser la polilla. Las polillas no fuman. Y desde luego no apuntan los números de teléfono en las hojas. No encontraba la agenda ahí. Podías haberlo apuntado en otro sitio. ¿Y puede saberse de quién es este número? Es del Jardín Botánico. Quería saber si apagar una colilla en una maceta podía dañar a la planta. Vivirá, solo necesita alimentarse. No piensas más que en eso. ¿Dónde has puesto la hoja de tu dieta? Se la ha comido. Escucha, ¿comerías ostras? Si encontrase un amigo rico, claro. Libro de cocina del maníaco sexual. Sí, es para esta noche. ¿Qué parte, la del maníaco sexual o la de la cocina? Claro. Viene esa chica de la escuela técnica. Es una de las muchas admiradoras que tengo. Ella estudia biología y pensé que esta noche podría recibir un poco de ayuda en el lado práctico. Puede que ella te adore, pero no es tu máxima admiradora. ¿No? No, no eres tú. Sí, me admiro mucho, sí. En serio, escuchadme. ¿Habréis comido ostras alguna vez? Sí. Vamos a ver, ¿sentiste algo extraño después? Estuve en la cama tres días. Magnífico. Muy bien, empezaremos con ostras definitivamente. Tuve una intoxicación. Yo, por favor, no me quites la ilusión. Bien. Después tomaremos stick tartar, carne cruda, con huevos y cebolla. No lo menosprecias, Crissy. Se comenta que el stick tartar rejuvenece a Pris Day. ¿Vas a venir conmigo al supermercado? Sí, nos hace falta té y mermelada. ¡Oh, qué comida tan excitante! Sopa. Vinagre. Salsa de tomate. Oye, Crissy, ¿no habrás visto por aquí ostras frescas, verdad? No. Es igual, no tengo dinero para comprarlas. ¿Por qué no pruebas con la lechuga? Es barata y excita mucho a los grillos. Corteza en polvo. Ah, perdone. Ya sé... Ya sé la respuesta antes de hacer la pregunta, pero... ¿No tendrán por casualidad corteza en polvo del árbol de Yajombe? Si Versailles no la fabrica, no la tenemos. Ah, claro. Robin, ¿cómo es ella? ¿Quién? Angie. Se llama así. Angie. Tiene un cuerpo como... ¿Me pone filetes de cerdo, por favor? Qué oportuno. Ah, ¿y ese pedazo de carne? No me gusta el color que tiene. Es más... Abajo. Fíjate bien y notarás la diferencia. Quiero la carne para comer melano para hacerme un vestido. ¿No habrá cuerno de rinoceronte en polvo? Ah, sí, tenemos. ¿De verdad? Está lleno, afrodisíacos. Aproveche esta ocasión, está en oferta. Gracias. ¿Desea algo más? ¿Lo has encontrado? No, he pensado que es una canallada el tratar de seducirla con esa comida afrodisíaca. Así que emplearé el tradicional método inglés. ¿Cuál es? Emborracharla. Hola, hola, Cris, ¿y qué tomáis? Una jarra de cerveza. Yo otra. Bien. Oye, pídelo, ¿tú quieres? Yo no tengo dinero. Cris, ¿y comprasteis mi pan de régimen? Sí, pero yo creo que eso no te hace nada. A lo mejor no estoy comiendo la cantidad suficiente. Jim, dos jarras de cerveza, por favor. Y otra para mí, ya que estoy aquí. Y otra para este. ¿Qué está tomando yo? Ginebra delgazante. Y una ginebra delgazante. Ginebra, ginebra de ginebra. ¿Puedes echarme una mano esta noche? Voy a empapelar las paredes. No, lo siento, va a venir una chica a verme. Yo vistiendo paredes y tú desnudando chicas, ¿eh? Oye, ¿la conozco? Angie. Angie, ¿de biología? Hay pinchas en hueso, amigo. Yo ya lo he intentado y nada. Muñeco, donde falla el alumno, el maestro siempre triunfa. Está educada en un convento. Es fría como una losa, ¿sabes lo que quiero decir? Fracaso total. Puede que sea fría por fuera, pero por dentro está ese salvaje calor. Haciendo. Hablas de ella como si fuese una estufa eléctrica. Ah, generalmente todas las mujeres sois así. Ha habido, hay y habrá muchas mujeres que no se entregan nunca. ¿En qué las convierte eso? En muertas, así que aplícate el cuento. Si quieres mi opinión, estamos mucho mejor sin hombres. Ah, Robin, ¿quieres pagar esto? Ella quiere tener las dos cosas. ¿De verdad? Ya las tengo, Mildred. Las fotos de estas vacaciones. Y han salido todas. Dios mío. Yo siempre he dicho que lo mejor de las vacaciones es mirar después las fotos. Sí, tienes razón. Sobre todo en estas últimas. Estuvo lloviendo durante diez días. Y aún así tú te las arreglaste para ponerte moreno. Ah, siempre te acuerdas de lo malo, Mildred. ¿Por qué no te acuerdas de cuando saliste a bailar flamenco y de las sangrías que tomaste? Mira, mira qué bonita. Mira esta. La tomé desde el avión encima de Benidorm. Es un montón de nubes. Sí, ya lo sé, pero debajo de ellas está Benidorm. Mira, ahí está el agente de aduanas. Mira qué cara tiene. Sí, claro, no me extraña. Quisiste practicar su idioma y al pobre hombre le faltó muy poco para volverse loco. Sí, este es el tablao flamenco. No, George. Ese era nuestro hotel. Pero era muy parecido, lo reconozco. Bueno, por veintisiete libras incluyendo el vuelo y también las comidas que esperabas. Haber comido, querido. Ah, hola Robin, ¿cómo está? ¿A qué pasar? Entre, hijo, tengo mis fotos de vacaciones. Son más aburridas que las del año pasado que se le olvidó destapar el objetivo. Solo he venido para que me deje mi sartén, si no le importa. Todavía no se la he devuelto, lo siento, querido. Está en la cocina, voy a por ella. Gracias. Vamos, hijo, siéntese. Mire, estas son las flores que había en la terraza del hotel. Muy bonito. Sí, la foto es maravillosa, se puede distinguir cada pétalo. ¿Qué es eso borroso que hay en primer plano? Es Vildred. Ahí, ahí tiene, esa es la playa. Debe de ser una playa preciosa. Es una pena que haya una casa delante y el mar no se vea. ¿Y esta foto de Vildred? ¿Qué le parece? Está muy bien. Será mejor que la esconda, no tardará en llegar. ¿Qué? No, no, no pasa nada. Mire, esta es una bailarina de flamenco de una sala de fiestas. Puse teleobjetivo. Aquí tiene Robin su sartén. Y muchas gracias por dejármela. No tiene importancia. Enhorabuena, señor Roper. Le digan lo que le digan. A mí las fotos me han gustado. Tengo aquí otros siete rollos. Otro día los veré. Es que estoy esperando a alguien. Ah, todavía no ha visto lo mejor. Esta de Mildred cambiándose. No sabías que te la habías echado, ¿eh? ¡No! ¡Presa! No te siento. Tú estás como una araña en el centro de su tela esperando a la presa. Cris, cuando te pones celosa me gustas mucho más. ¡No estoy celosa! Sí que lo estás. ¿Verdad, tontita? Un poquito, pero lo estás. Solo un pedacito, muy chiquitito. Pero lo estás, ¿verdad, mi vida? No puedes negarlo, Cris. Sigue tejiendo tu tela. Ya he rellenado mis pimientos con carne caliente y picante. Para darle mucha sed. Típico. ¿Desde cuándo conoces a esa pobre chica? Pues he salido con ella un par de veces. A la discoteca, al cine. Y hoy si hay suerte, ¡bingo! Este chico me da pena. Solo piensa en una cosa. Sexo. Pero si solo has estado ahí dos minutos. No, conmigo. Ah, claro. Me parecía muy rápido. ¿Vas a subir a ayudar a Larry? No me queda más remedio. ¿Me van a echar de aquí? Nadie te echa. ¡Oh! Oh, mira lo que habéis hecho. Lo siento, pero esta noche es mi turno para quedarme en el piso yo solo. Pero si te apetece quedarte aquí, no hay problema. Te echaré de todas formas. ¡Vamos! Sí, voy. Me pondré antes la bata. Larry pinta todo, menos las paredes. Ah, yo. Te haré una advertencia. Cuidado con Larry. Es como una araña en el centro de su tela, esperando la presa. Solo voy a subir para sujetarle la escalera. Así es como empieza siempre. No, 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 no. ¡Qué tiernito! Si sigues apagando las luces, vas a asustar a esa chica. Pequeña, simple escenografía. ¡Eh, vamos, lárgate, lárgate! Robin, ¿de verdad sientes algo especial por esta Angie? Desde luego. Aparte del deseo. Ah, ya entiendo, hablas de amor, respeto, comprensión, romanticismo... ¡Sí! No, solo deseo. Le diré que eres la mujer de la limpieza. ¡Oh, serás capaz! Di solo hola, adiós y luego lárgate. Hola. Hola Angie, pasa. ¿Me das tu abrigo? Sí. Mira, esta es... ¡Crisis! ¡Angie! ¿Cuánto tiempo llevas en Londres? Unos tres meses. Pero, ¿por qué no me llamaste? No sabía dónde vivías. Aquí, lo comparto con Robin. ¿Os conocéis vosotras dos? Sí, estuvimos juntas en el colegio. Es fantástico. Bueno, Crisis se marchaba. Pero si no nos vemos desde hace años. Ven, no tengas prisa, solo vamos a comer o ir música y charlar un rato, ¿verdad, Robin? Yo creo que... ¿Y sabes a quién me encontré el otro día? No, a Jillian. La de los dientes torcidos y el pecho liso. Le han puesto puntas. ¿Se puede hacer eso? Oh, no. Los liman hasta cierto punto y luego ajustan unos nuevos. Eso. Crisis, no quiero entretenerte. Si tienes que... Sí. Ya sabes. Bueno, será mejor que me vaya. Robin tiene sus planes, cenar y todo eso. Oh, Robin, ¿no podríamos hacerlo los tres juntos? La brigada de Michigan está en manos del segundo teniente más irresponsable y loco de todo el ejército de los Estados Unidos. Si yo fuese indio, lucharía junto a caballo loco hasta perder la última gota de mi sangre. Por ser fiel a unos ideales, vivió enfrentado con sus superiores, sus enemigos y consigo mismo. ¿Te casarías conmigo? Sí, yo. Olivia de Javilán y Errol Flynn protagonizan la historia del general Caster. Murieron con las botas puestas el sábado a las 10 de la noche en Antena 3. Y a continuación, un ex en su reportaje sobre Errol Flynn, el actor que conquistó la inmortalidad. Solo llevaba arriba cinco minutos y me rodeó con un brazo. Así es, Larry. Luego me rodeó con el otro. Normal. Y por fin me subió a la escalera y me hizo pintar el techo. Yo pensaba subir, pero Angie tenía que contarme muchas cosas. De los viejos tiempos, de gente que conocíamos. No le importó a Robin. ¿Qué si le importó a Robin? Robin estuvo sentado durante tres horas completas, oyendo hablar de hockey, balonbolea, Gillian, la tonta de la clase, de la señorita Wittaker, profesora de gimnasia. ¿Te gustaría saber de la señorita Wittaker? Hace poco tiempo me encontré con ella y luego Robin se fue a la cama. No le importó. Yo creo que sí, pero ella quiso que me quedase. Éramos muy amigas. Yo solía cuidarla cuando estábamos en el colegio. Pero Cris, ella no lleva trenzas ni uniforme. Se habría quedado sin uniforme si la dejó sola con él. Así que no te marchaste y fuiste la tercera en discordia. También estaba Aileen, la traviesa de la clase, que un día tiró bombas de tinta y a Cris le culparon por eso. ¿Verdad, Cris? ¿Y sabes que la castigaron a no repartir la leche? ¿Verdad, Cris? Y eso la dejó traumatizada. Claro, porque yo no fui quien la estiró. Cris, creo que no hiciste bien. La cuestión es que a ella le gusta mucho Robin. Me lo contó y él la tiene como diversión. Pues ahora parecía muy serio. Buenos días a todos. ¿Me prestáis un plato? Oh, y un huevo con bacon para ponerlo encima. Y un cuchillo y un tenedor. Llévate a la cocina. No, ya tengo una, solo que no está conectada. Vaya, aquí hay unos pedacitos de carbón. Son setas. Oh, perdona, parecía carbón. Oye, pues huele a carbón. Sabe a carbón. Pues son setas. ¿Vas a bajar más tarde al par? Sí, naturalmente. Tiene uno que divertirse un poco, charlar con los amigos, bebernos unas garras y ver caras sonrientes. Voy a traer otras garras. No le culpo por estar furioso. Le estropeaste la noche. Ella no sabía lo que se estaba arriesgando. No era su madre. Le repartía la leche en el colegio. Eso crea una gran responsabilidad. No para toda la vida. Lo mismo de antes, por favor. Mire, Jim, esta es una de mis favoritas. Ah, hola, hijo. Una de mis favoritas. Lo siento, pero encuentro muy aburridas las fotos de vacaciones. Sí, yo también. Las de otras personas. Mire, esta es preciosa. Una farola española. Si ellos querían estar solos, tú estabas estorbando como una tarta de más. En una boda. Si piensas que hice mal, dilo. Hiciste mal. Cuando quiera tu opinión, te la pediré. ¿Tú qué piensas? ¿Quieres una respuesta honrada? No, quiero que estés de acuerdo conmigo. Pues no, estoy de acuerdo con él. Hiciste mal y creo que deberías disculparte. Aquí estás. Está bien, perdón. ¿Eh? ¿Hablas conmigo? No seas tan duro. He dicho que lo siento y es muy difícil decir que lo sientes cuando no es verdad. Acepto tus disculpas. ¿Se te va a pasar el enfado? Puede ser. Oh, vamos, amigo. Hay muchos días. ¿Vas a salir con ella esta noche? Sí, al cine. No se puede hacer mucho en el cine, ¿verdad? Eso es cierto. Puedes acabar dando con los pies en la cabeza al de delante. ¿Habrá otras noches en las que tengas el piso para ti solo? Sí, esta noche. Sí. Vosotras podéis salir. ¿A dónde? Hola a todos. ¿Les importa que me sientan? Ah, señor Roper, señor Roper. Estábamos hablando de lo fantástico que sería que bajásemos todos y viésemos sus fotos de vacaciones. Ah, sí, sí, bien. Desde luego. Desgraciadamente, yo no podré bajar porque tengo que esperar a una visita. No, no, yo tampoco puedo porque estoy pintando. Ni yo tampoco puedo porque le tengo que ayudar, ¿verdad? ¿Entonces vendrá usted sola? Sí. No, 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 no. No, 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 no. En buen lío me has metido. ¡Qué malo soy! Vas a hacer feliz a alguien. ¿Quieres? No. Vamos, come un poco, Cris. Si no estés tan seria, hagas feliz al señor Roper. Y te vas a reír muchísimo cuando veas las fotos. Dime, ¿qué te parece mi tela de araña? ¿Robin? Sí. Oh, nada. Dime, ¿qué quieres? Angie no tiene mucha experiencia y puede tomar este tipo de cosas más seriamente que tú. Ella solo ha tenido que ver con caballos. ¿Caballos? Y monjas. Las chicas que solo han tenido que ver con caballos no saben mucho acerca de los hombres ni de la vida. Si crees que puede hacerle feliz, le compraré una cincha. Robin, no has entendido nada de lo que te he dicho. ¿Qué pasa? Ya estáis otra vez peleando. No, no pasa nada yo. Anda, vete antes de que llegue. Luis, solo quiero decirle hola. Ya se lo dirás otro día porque empezarás a hablar de la señorita Wittaker, de balombolea, de caballos y de monjas. Anda, ahora márchate. Vamos. Ah, y no volváis antes de la medianoche. ¿Quieres bajar tú? Claro que no. Gracias. Hola, Chrissy. Hola. ¿Está listo Robin? ¿Para qué? Vamos al cine. No vais a ir. Escucha, Angie. Si sabes lo que haces me parece bien, pero si no sabes lo que estás haciendo no lo hagas. ¿Cómo? Mira, Robin solo está interesado en un rap... Hola, hola. Pase, pase. Buenas noches. Sí. Acabo de sacar otras de las vacaciones del año pasado. ¿Quién era? Solo una mosca. Bienvenida a casa. ¿Me das tu abrigo? ¿Entonces no vamos al cine? No, es que ponen la amenaza de los muertos vivientes y la pasarán por televisión dentro de cinco años. Siéntate. Y ahora dime, ¿qué bebés además de leche? ¿Whisky? Sí, gracias. Con mucha soda. Ah, sí. Y dime, ¿has montado mucho a caballo últimamente? Un poco. ¿Tú montas? Sí, pero... muy mal. No lo domino y siempre termino con el caballo encima. Bueno, saludos. ¡Ay, George! Por el amor de Dios, descansa un poco. Hasta lo que el viento se llevó tiene un descanso. Acabo de sacar las fotos de la boda. ¿Es que quieres que Cris y no se case nunca? No tienes nada más feliz que enseñarle. Ese fue un momento feliz, para lo bueno y para lo malo, para la abundancia y para la pobreza. A mí me ha tocado solo lo malo. Aquí está. Esa es Mildred. Esa es Mildred. ¿Se casó usted de negro? No, querida, no. Azul marino. Unas rebajas, ocho libras, diez. Es un traje muy bonito. Está en el armario, si quiere verlo. Sigue siendo el mejor que tengo. Esa es ella cortando la tarta. Yo estaba de uniforme, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo fue usted conductor de autobús? Alrededor de dos semanas. Aquí está. Esto es fuera de la iglesia. George, déjalo. Ella ha tenido suficiente. Yo he tenido suficiente. Guárdala. Pensé que le interesarían. ¿Cómo a mí me gustan tanto? No hay quien le pare. Cuando empieza con un tema, no hay quien le pare. ¿A quién? Ah, a él, sí. Es capaz de seguir hasta que se le ponga cara de cliché. Sí. Tiene espíritu de celuloide. Mucha gente está interesada por la fotografía. Es una pena que Robin no haya podido bajar con su amiga. Les habría gustado ver esto. ¿Otro jerez, querida? Tiene razón. ¿Qué? Es que son muy buenas. No le anime que empieza otra vez. Es una pena. Ellos no saben lo que se están perdiendo. Sí. ¿Por qué no les dice que bajen? Oh, no, 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 no. No quiero interrumpirlos. Pero no hay nada que le impida a usted subir. Míralo de esta forma, Angie. ¿Qué es lo más... lo más importante de la biología? El examen de fin de carrera. Sí, eso también. Yo no me refería precisamente a eso. Hemos explorado nuestras mentes. Sí. Quiero decir, ¿no crees que es hora de que nos movamos? ¿Lo dices realmente en serio? Sí, lo digo en serio. Muy bien. Ay, no me lo creo. Trátame con mucha delicadeza. Es la primera vez. No, no te preocupes. ¿Estás bromeando? No. Quiere decir que yo... Primero, claro. Sí. Ya sé que está pasado de moda, pero me he estado reservando para alguien que sea sincero conmigo. Sí, yo soy sincero, pero vamos, no soy ningún fanático. Algunos hombres solo piensan en las mujeres como objetos sexuales. Qué sinvergüenzas. Y la hermana María Teresa siempre dijo que estaban mal. Ya sabes, a no ser que se esté casada. Pero tal y como están los tiempos, no pasa nada porque lo hagamos antes de casarnos. Bueno, Angie. Angie, hay un montón de hombres en este mundo en los que no debes confiar, ¿sabes? Digo que ellos, ellos están como una araña en su tela y no te desabroches más, chiquilla loca. ¿Es tu primera vez también? Verás, es la primera vez que yo me encuentro... No sé cómo explicarte. Lo que ocurre es que cuando hay... Dios mío, Angie, Angie, yo creo que los hombres y las mujeres tienen que llegar a conocerse un poco antes de casarse, ¿me comprendes? Hemos explorado nuestras mentes. No, no me refería a eso, ¿sabes? Yo no estoy preparado, eso es. Bueno, tenemos toda la noche. No, no, digo, digo para el matrimonio. Bueno, Angie, mira, tienes que comprenderlo. Tú no conoces bien a los hombres ni conoces la vida. Perdóname. Ah, hola, joven. Chrissy dice que puede que les interese ver mis... ¡Fotos fantásticos, pasé! Siéntese aquí. Te presento al señor Roper. Te va a enseñar unas fotos preciosas de su último viaje. Enséñele la de la playa. Esa es muy bonita. Ah, también la de la farola española. Esa te va a gustar mucho, Angie. Eso es. Gracias. 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 Gracias.